Para dormir y descansar como te mereces, necesitas unas buenas sábanas, como las Members Market. El proceso de producción que hay detrás de ellas es una combinación de tecnología y mano de obra calificada para lograr las sábanas flis, comúnmente llamado polar. Las sábanas Members Market conservan el calor, logrando que duermas rodeado de un gran confort. Otros atributos importantes a resaltar son sus diseños y colores de moda y su extraordinaria suavidad. ¡Sorpréndete con la cálida suavidad de las sábanas Members Market!